El ser caretuco tiene nombre y apellido y se llama Guillermo Lazo Mendoza, no, Guillermo Santiago Alberto, o Guillermo Alberto Santiago, porque tiene dos, tres nombres. Ha dejado un mejor país. ¿Puede haber persona más caretuca dentro de la política nacional? ¿Puede haber un personaje que pueda creerse su propia mentira? ¿Es real, patológico o de algún estudio psicológico y social, el hecho de que un presidente crea sus propias mentiras? Sus propios colaboradores, amigos, íntimos, apoyadores, como el señor Carlos Vera, han mencionado que Lazo está loco. Que lo de Lazo es un tema mental. Lo dijo Carlos Vera. Oiga, y de verdad que uno ya empieza a dudar de estas cosas, porque para Guillermo Lazo, el país que nos ha dado es mucho mejor que el que recibió. ¿Puede que ustedes creen? En estos 900 días de trabajo, hemos entregado el 100% de nuestro esfuerzo, destinado a cambiar el país que tenemos. Por eso, si hay algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos, es que hoy en día dejamos un mejor país frente al que lo recibimos. Nuestra mayor lucha ha sido proteger nuestra democracia, romper los lazos de esas fuerzas políticas. Se rompieron los lazos, acostumbradas a enriquecerse a costa de sus negocios con el Estado. Esas fuerzas políticas obsesionadas con el poder, autoritarias y corruptas, que han decretado que si no gobiernan ellas, nadie lo hará en el Ecuador. Por eso estamos aquí, para enfrentar a ese despropósito y salir en defensa del interés de la familia ecuatoriana. Nosotros vemos el poder como un autor... Terrible y desagradable, ¿no? Terrible y desagradable, pero les cuento algo, es la política. Les cuento algo, es la política. ¿Y saben qué? Les voy a decir esto. Lazo, de pronto no... De pronto Lazo no volverá nunca a ser presidente. Nunca. Pero ¿saben qué? Les apuesto algo. Les apuesto que si se lanza asambleísta nacional, por el partido Creo, entra. En serio. Porque en este país hay gente tan bestia... No se van a resentir. Pero es que la plena. Que si Lazo se lanza, votan por él otra vez. En serio, de verdad. O sea, es ese público, esa gente que no le importa. O sea, ese te destrozó, no te dio medicinas, fue un pelele, fue un mediocre. Pero créanlo, créanlo, en serio, sí. No va a ser presidente nunca. Ya no va a poder ser. Pero creería yo que si se lanza asambleísta nacional, puede entrar. Porque asambleísta nacional y con el método de Webster, entran. No es Lucio. Pero Lucio ya se está volviendo hasta un meme, un personaje, tal como Alvarito. Podría ganar. Sí, de verdad que la gente, hay gente bestia. No, perdón, no se me va a doler, ¿ah? No me va a doler ni me va a resentir. Pero podría ser. La locura se transmite. Y no solamente es Lazo el que dice que ha dejado un mejor país, sino el nuevo presidente del movimiento Creo, el encargado de remontar y de revivir este movimiento, el señor Esteban Bernal, que reconoce que hubo problemas, reconoce que uno de sus principales problemas ha sido dejarse llevar por el discurso, dicen ellos, ¿no? Dejarse ganar de las narrativas. Escuchemos al presidente del movimiento Creo. Bueno, yo creo que siempre hay más que hacer, siempre es necesario seguir trabajando en aspectos que probablemente quedaron en el tintero. En mi mismo ministerio hay algunos proyectos que quedaron en un 60, 70% de avance. Pero como se escuchó aquí en esta gran convención de Creo, con más de 4.000 personas, militantes de todo el país, el presidente ha manifestado los avances, los logros. Sin duda alguna dejamos un país mejor que el que recibimos en mayo de 2021. Y no desde la perspectiva de la percepción, sino desde los datos, desde la información dual. Sin embargo, indudablemente siempre hay algo más que hacer y eso estará en la vida de siempre de nosotros, volver en el 2025 como ha sido la premisa que hemos planteado aquí en el movimiento. ¿Cómo la reconocen? Bueno, siempre hay errores. Yo creo que el peor error que nosotros tenemos es sin duda habernos dejado ganar de la narrativa. El haber hecho lo que en principio era un mérito, convertirse en demérito. El presidente decidió que no se destine 200, 250 millones de dólares a comunicar como lo hacen los otros gobiernos. Y eso ya damos a la desnutrición crónica infantil. Eso es un mérito, sin duda. Pero en el transcurso de la política se va convirtiendo en un demérito cuando nos dejamos ganar de la narrativa. Creo que nos faltó profundizar las acciones políticas para no permitir que fuerzas oscuras de la política ecuatoriana terminen generando una narrativa negativa. La narrativa, dice, que solamente por la narrativa. No aprenda eso. No aprenda eso, mi querido Pibelincillo Chiquitín. No aprenda eso. Ya está el niño diciendo, es que el Nelson hace así, mamá. Qué vergüenza. Pero bueno, tiene algo de razón. La política es política. Participarán, seguirán, sacarán. Y pues sí. Y de verdad, en serio. O sea, vea. Les voy a decir esto. Creo sale el próximo año. En 2025. En dos años. Bueno, tiene un año. Y saca un candidato medio, medio interesante. Obtiene votos. Obtiene votos. Ya lo hemos visto con UUA. Ya hemos visto que a la gente le importa un pepinillo. Un... Pepinillo, sí. Me ataba de cangrejo, eso es rico. Le importa un pepinillo. Bueno, hay mucha gente.